Bueno, en realidad hemos hecho el contacto ya hace un tiempo largo con el señor Héctor Saldaño, que ahora te va a estar detallando belloso, digamos, la calidad de profesional que es para este trabajo. Y nos vamos a estar encontrando mañana en el Club de Refugios, así que hemos cursado invitación telefónica a un montón de gente y esperemos, bueno, que se pueda sumar más. Yo en realidad me encanta todo el tema del fútbol, del arbitraje y principalmente esto que tiene que ver con la capacitación y mayor conocimiento de la gente. Bueno, cuando hablamos de capacitación en general, cuando se convoca este tipo de instancias, ¿cuánta gente asiste? Bueno, ¿cómo es la respuesta? Bueno, la respuesta en un tiempo fue bastante reacia, fue poca la respuesta de mucha gente porque uno de los inconvenientes que siempre ha tenido la Liga de Fútbol es la cantidad de árbitros con los que cuentan y a veces contamos con chicos que tienen más ganas de arbitrar que árbitros y esto a veces nos ha creado inconvenientes que gracias a Dios lo hemos podido subsanar con las charlas que hemos tenido nosotros en casa, ¿no? Pero necesitamos de alguien que venga y que realmente nos enseñe todo lo que tiene que ver con la última reglamentación en cuanto al fútbol. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de Héctor Oscar Saldaño, ¿quién es? ¿Cuál es su perfil como árbitro? No, Héctor Saldaño es un árbitro que se hizo en el Loche, que se hubiera dirigido varios partidos así a nivel regional, ¿no? Ha dirigido torneo argentino y se ha recibido como instructor nacional en AFA así que no solamente vamos a tener oportunidad sino que ha estado en otros lados tanto como en Neuquén, como en Río Grande, creo que ha estado dando capacitación en Bahía Blanca o sea que es un instructor profesor que realmente viene trabajando hace años que se recibió hace aproximadamente 5 años y viene trabajando en eso, ¿no? y a su vez es el que maneja los árbitros en Bariloche no solamente en Bariloche sino también en Esquel, ha ido a instrucciones de árbitro Héctor Saldaño, bueno, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder trabajar con él he tenido la posibilidad de estar no solamente en una clínica sino haciendo el curso ahí en el lago escondido y a base de que nosotros tenemos un contacto muy directo con él y hemos hecho una buena amistad bueno, yo lo voy a invitar a todos para mañana, mañana a las 19 horas en el refugio para que aquellos que quieran... es una clínica de la regla de juego se llama va a estar más o menos... son 3 horas de charlas y también de pasar videos por supuesto que todos aquellos que tengan dudas al respecto a lo que es la regla de juego que muchas veces los mismos jugadores ignoran algunas reglas quizás el otro día vos me cargabas en el campeonato anterior de lo que es el reglamento a veces no saben aplicar una ley de ventaja o de repente creen que... un ejemplo que pongo que el rebote, estando el jugador adelantado, habilita y no es así, se quedaron en el tiempo y bueno, estaría bueno de que puedan arrimarse mañana ya que no viene gratis porque nosotros estamos haciendo esfuerzo para poder traerlo a donde va siempre es pago, así que nosotros lo traemos con nosotros no hace un mínimo, pero bueno, gracias a Dios que lo podemos traer